Y el García Márquez, encantada de saludarles. Bienvenidas y bienvenidos a este hermoso homenaje, Colombia Colibríes y Campanas. El concepto es que hoy les invitamos a que se sientan como en una película, donde el actor principal son ustedes, en homenaje a Gabriel García Márquez. Así que les invito a que se aplaudan por estar aquí. Gracias, gracias, gracias por la bienvenida. Es un honor para la Asociación Cultural Estudio 40, una asociación que lleva ya casi 20 años en el trasegar de la representación de la cultura iberoamericana. Y hoy, 10 años después del fallecimiento de nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez, es un gran orgullo poder conmemorar. No celebrar, sino conmemorar ese gran legado que nuestro Nobel nos ha dejado. Y que, gracias a Francisco Caballero, a la Asociación Cultural Estudio 40, ha permanecido y esperamos que siga permaneciendo para mucho rato, porque para nosotros como colombianos y colombianas, es un honor poder disfrutar de una persona que nos ha representado también con el realismo mágico. Y en el día de hoy nos ocupa también una conmemoración especial, que ya se dan cuenta, por parte de una persona que se ha encargado de deleitar y también de homenajear a nuestro país a través de los colibríes. Colombia y los colibríes, un evento cultural. Este es un evento en el que queremos que ustedes sientan experiencias, donde ustedes se sientan también partícipes de este homenaje. Así es que, sin más, quiero invitarles a que se amaran sus cinturones y empecemos este viaje por nuestro país, con colibríes, con campanas, con Gabriel García Márquez y más adelante con la persona que le hace homenaje a Colombia, que ya le conocerán. Por ahora les invito a que veamos algo que hemos preparado o que ha preparado el doctor que homenajea hoy a nuestro país en este video. Duelo Celestial de Árboles Para el Gabo Tropical, desde el Macondo Celestial El Eros Rosado, con Estudio 40 Abrir El Macondo de los Sueños El Pueblo Dormido en los Paréntesis del Tiempo El Doro Celestial de la Centuria Atrapada En los Bosques de la Memoria La Familia de la Bisabuela y la Abuela Las Madres de todos los corajes colombianos La Fuerza Trasatlántica de las Migraciones En ambas corrientes De ida y vuelta Azules y Celestes El Sudor Ruidizo de las Frentes El Avión o el Cóndor que llega a España Con el Cielo de Internet acercando la voz El Rostro de la Piel Triberna A Flor de Pétalos Los Labios Aromáticos y Salados Los Quejidos De la Tierra El Trabajo Lleno de Corazones Cual hijos de hijos de hijos Los Buendía Ya no son solo siete generaciones Porque ya son muchas las herencias Luchan los esfuerzos en las ondas En los dos lados del mar Las ondas Llevas de música de tambora Carrasca de campana colombiana Y de guitarra española La Fuerza Interior De la Huerta Asimitada en los surcos De la vida La gente alta La mirada es jubilante El horizonte Se vuelve otra vez lejano Pero todo tan cerca Como las neuronas Tan rápido Como los ojos mirando y llegando A las estrellas En una décima de mi días Porque viendo la luna Todas las almas Están cercanas Así el macondo celestial Pegado Se hace Secular Este libro Colombia con los brillos y campanas No se planificó Surgió de la semilla De un proyecto De estudio 40 Que dirige Francisco Caballero Él comenzó A organizar Una serie de eventos Con motivo De fallecimiento Del primer nobel Gabriel García Márquez Se llama Un millón de mensajes Entonces Bueno pues yo asistía A las primeras Actividades culturales Que hacía Como la maca El sombrero volteado Los mensajes Que dejaba la gente En cartas En papelitos Y entonces yo Hablando con él Un día Pues acordamos Que yo podría colaborar Como escritor Enviando Mensualmente El 17 De cada mes Un texto Que yo En principio No pensé Que fuera No tenía que ser poético Simplemente había que mandar Del mensaje Y yo El primer texto Que escribí Se llama Las mariposas Del futuro Precisamente Por las mariposas Del libro De 100 años De soledad Entonces me salió Un texto poético Gratificante Más todavía Cuando yo vi Que a Francisco Labial Me gusta mucho Y lo marcó Y él fue El primer poema De este libro Por eso está En el esordio De la obra Posteriormente Seguimos trabajando En los 17 De cada mes Lo hacíamos de manera Puntual Hasta que llegó La pandemia Durante la pandemia Lo hicimos Algunos meses Pero ya se Se paralizó Y bueno Ahí estaba Toda esa Lidera de textos Que había creado A lo largo De varios años Entonces yo Pues un día Me vino así También Entonces fue cuando yo Dije Yo creo que Tengo muchos textos De esto De Gabo Y efectivamente Me puse a repasar Y había muchísimos Y entonces lo que hicimos Fue Hice una selección Y empecé a hablar Con Francisco Y dije Oye mira Tengo La posibilidad De Podemos hacer este libro Como es De un millón De mensajes A Gabo Sería bonito Que Hiciéramos juntos Y Por supuesto Empezamos Los primeros contactos Pero entonces El estado Están peleado Y La producción Del libro Se fue aplazando Y sin darnos cuenta Se aplazó Hasta las vísperas De este año De 2024 Por lo que También ha sido El destino El que ha traído La presentación De este libro En el décimo aniversario De Gabo Del fallecimiento de Gabo Lo que se representa Como la marcha Del almacrondón celestial Y Lo de los colibríes Bueno No me voy a extender Ya mucho más Lo de los colibríes También pues tenía Pensada una portada Estaba trabajando Una portada Yo En este libro Tengo que decir Que la producción Es completamente mía La portada El diseño Los textos Como está maquetada Como se dividen Los textos Y luego La producción editorial Desde Estudio 40 Con el complemento De lo que viene ahora Las ilustraciones De los colibríes Porque fue Francisco El que en la primera reunión Ya que tuvimos Para hacer la obra Dijo Conozco un pintor Que se llama Alberto La Rota A quien Le agradecemos Desde aquí Él está en Colombia Su generosidad Para haber Dicho que sí A participar Para en esta obra Porque en cuanto Empezamos a ver Los colibríes Pues iba a ser En principio Solo la portada Del libro Pero cuando vimos Su obra artística Es brutal Tiene una belleza Impresionante Y decidimos Que el libro Fuera en color Para incluir Y aprovechar Y mostrar La belleza De su obra Entonces Ha sido Un conjunto El libro De una estética Que tiene que valorar Los lectores Las personas Que se interesen Pero Por nuestra parte Creemos Que hemos hecho Una gran obra Y nada más Muchas gracias Cuando cuenta la historia Cómo se convierte En escritor Dice que hay Tres grandes autores Que van a determinar Su camino En la literatura Que son Jorge Luis Borges Kafka La metamorfosis Para él fue Un descubrimiento Trascendental Y posteriormente James Joyce Con Ulises Yo quisiera Preguntarle a Félix Cuáles han sido Sus referentes Literarios Bueno En la Entrevista Que usted Concede Al diario La Razón Nos habla De algunos autores Españoles De otros autores Universales Pero cuáles han sido Esos referentes Que le han ayudado Encontrar Ese camino En la literatura Bueno A mí es que Me gustan Muchísimos autores Yo nunca es que Haya querido Tener un referente Literario Sino que yo leía Por Yo que sé Por vicio No sé O sea Yo con 12 años Bueno Yo leí la Biblia Con 8 años Entonces Yo antes de aprender A leer Me dicen que Me metían A casa de los vecinos Que tenían un salón Con Un mueble Que abría los tajones Y sacaba todo Las revistas Y yo me ponía A pasar páginas Como si se pudiera leer Tenía 2 o 3 años Entonces Yo empecé a leer Luego Mucho Pues Yo recuerdo Que el primer referente Que más me impactó Fue Gustavo López Las rimas Y las leyendas Las leyendas Me gustan más Todavía que la porción Las leyendas Luego pues Empecé a leer Autores norteamericanos Como Alan Pope Hemingway Empecé a leer Todas las novelas Que tenía mi padre Del oeste En casa Estas clásicas De Que son novelitas Pero bueno Y luego leía Pues usando Khan Me viene a la mente Me leía Cómics De todo tipo Todos Y luego así Pues por ejemplo También leía El Quijote Yo leí dos veces El Quijote Pues he leído La regenta De Azorí El Ulises De James Joyce Dostoyevsky Crimen y castigo No sé El desierto Los Tártaros De Dinahutsat Y bueno Tengo muchos En el Chajó Cuentos De Chajó O sea Es que No Digamos que no tengo Ninguna preferencia Y luego leí también Siendo muy joven A Gabriel García Márquez Cien años de soledad Me pareció Un libro descomunal Y además Yo leía mucho Y bueno Tenía más tiempo que ahora Porque yo me acuerdo Que me leía esos libros En una semana O sea Cien años de soledad Creo que lo leí en una semana Y Y me impactó mucho Y me gustó muchísimo Y luego leí Algunas otras obras Como El amor en los tiempos De cólera De Gabo también Y Bueno Tiempo de silencio De Luis Martín Santos Un actor español Que se lo escribió esa obra Pero Aunque hay algunos textos Más que Que han aparecido de él Pero Es una obra muy potente Y bueno Yo la verdad Que he leído He leído bastante Más Ahora Leo menos Por mi profesión He leído demasiada Información De periodismo Pero Los libros Siempre han estado Acompañándome Y Y soy un fanático De escribir Y de leer Sí Aparece en el diario El espectador Que se llama Se titula La tercera resignación Y hay una anécdota Alrededor de este De este cuento De García Márquez Que lo cuenta En un artículo Que apareció En el New Yorker En el 2003 Cuando Él estaba En la universidad Se dio cuenta Que había un cartel En el salón Donde Aparecía Su Su Cuento Publicado En el espectador Y él sale A comprar El diario Quería tenerlo Por supuesto Pero no tiene Los cinco centavos Que costaba En esa época Comprar El El periódico Y No sé Si prudencialmente Cuando él va Caminando por la calle En medio de la lluvia Baja una persona Un señor Del taxi Con el diario El espectador Y él se lo pide Y el señor Se lo regala Y es así Como él tiene Esa primera Edición De su De su cuento En sus manos Luego viene A las semanas Viene un segundo Cuento Que se titula Eva está dentro De su gato Y que va a ser Ilustrado Por el gran maestro Enrique Grau Quien precisamente Se cumple en este año Veinte años De su fallecimiento Yo quisiera preguntarle A Félix Qué tan importante Es la ilustración Y sobre todo La ilustración En este libro Porque vemos El diario El trabajo Perdón Tan magníficamente Elaborado De Alberto La Rota Cuál es la importancia De la ilustración En un libro De esa presencia De las imágenes En un libro Bueno Normalmente Leemos libros Por ejemplo Uno escribe una novela Y no pone ilustraciones Yo por ejemplo Escribí mi primera novela Sangre de luna No había ninguna ilustración Después escribí Otros libros Y por ejemplo Escribí la novela Documental Odisea 4x4 Filomena Que está basada En una tormenta Que bloqueó Madrid En el año 2001 Y qué pasa Que esa novela La podría haber Hecho Sin ilustraciones Pero teniendo fotografías De lo que pasó Pues cuentas Mucho más También Con una ilustración Todos los libros Ponen una portada Y en la portada Se trata De captar Un poco Qué quiere transmitir El libro De qué va Por lo menos Entonces En este caso Los colibríes Colombia colibríes Y campanas Tienen un significado Las tres palabras Los colibríes Iban en la portada Y cuando encuentras Como he dicho antes Unas ilustraciones Que pueden enriquecer Mucho más Pues van a contar Mucho más También más historias Entonces Las portadas Desde mi punto de vista Cuentan O sea Luego Si haces varias ediciones Te pueden sacar Un libro Con distintas portadas Yo mi novela Que de sangre de luna La segunda edición Cuando vi La portada Que habían hecho Llamé Dije Esto no va Digo Esto no es No es lo que yo No es lo que yo quiero Entonces Porque yo creo Que me desconfiguraba Totalmente De la primera edición Cambiarme con una cosa Que Que no transmitía tanto Pues yo Desde mi punto de vista El libro No No Luego puede gustar Más o menos A la gente Pero lo que yo quiero Transmitir Esa portada Que me habían diseñado No era lo que yo Quería contar Entonces Y Recuperaron La primera portada Hicieron algún Ligero cambio Sobre todo De color Etcétera Salió así Entonces Es importante La portada Y si buscas Una estética Todavía más O sea Todavía más En este caso Es que Hemos intentado Que el libro sea Puede estar En una mesa En un salón En una habitación Y que Y que Transmita Tengo Mi amigo Rolando Vera Que es peruano Dice que Es un escritor Poeta Cuando tú Coges un libro El libro Ya mismamente Sin empezar a leer Está transmitiendo Y hay gente Que lo ojea Como yo Que siempre Cojo un libro Y lo suelo ojear Si no es mío Para ver O leo algo Entonces Yo creo Que los libros Tienen que ser Obras de arte Ahora se publican Ahí como todo Y creo que Deben de estar Pues No lo conseguiremos Más o menos Pero Creo que Debo buscar La estética Muy bien Retomando A García Márquez Y nuestro paralelo Con el autor Con Félix Rosado Bueno Cuando él decide Ya lanzarse De lleno A la escritura De su primer libro Ya dejamos Un poco de lado Hay un autor Determinante En esa búsqueda Y en ese inicio Ya en la literatura Ya más formal Que es Juan Rulfo Y es gracias A Álvaro Mutis Que le ofrece Un día El libro Pedro Páramo Que le causa Dice García Márquez El mismo impacto Que años atrás Diez años atrás Más o menos Le había causado Leer la metamorfosis Y luego Él busca El segundo libro El ya no llamas Y dice No esto es lo mío La literatura Es lo mío Y a esto Me voy a dedicar En cuerpo y alma Cuando toma usted La decisión De lanzarse En la escritura Ya como una Como una carrera Como Bueno Yo he leído también Pedro Páramo Ya no llama Sí Son Son libros O sea Se convierten en clásicos ¿No? Yo cuando decido escribir No sé O sea Yo estaba escribiendo siempre No 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 había un plan No había O sea Yo empecé a escribir Iba escribiendo Por mi cuenta Yo escribía En las carpetas De la universidad Escribía por mi cuenta Teníamos un club de poetas Cuando éramos bachilleres Y yo escribía Escribía Entonces cuando yo empecé Ya Mi carrera en periodismo Porque claro Está relacionada Pues me contrataron En el diario de Navidad Y al director Se le ocurrió Innovar Y decir que En un suplemento especial De Navidad Que escribiésemos cuentos De los periodistas Que estábamos en la plantilla Y entonces yo Empecé a escribir Y no sé si fueron Siete años seguidos Escribiendo Esos cuentos Y digamos que Esa era la parte Literaria Que quedaba Que continuaba en mí Sin darme cuenta Me estaba Llevando por la carrera De la literatura Entonces Cuando me Me traslado a Madrid A trabajar Porque Por circunstancias Me marché de Ávila Pues También todo es el destino No sé Creo que eso lo conté El otro día Francisco Caballero Me encontré Por casualidad Buscando trabajo En Madrid Con un compañero De la universidad De mi clase Que me dijo No, yo estoy trabajando En el mundo editorial Y yo dije Claro Si soy periodista No tengo por qué Trabajar solo En buscar periodistas Y empecé A echar currículums editoriales Y entonces Gracias a Colombia Porque empecé A trabajar Con una asociación Cultural Se llamaba Aculco Pero ya Después de 30 años Sigo colaborando Pues Le hicimos una revista Al tipo Que se llama Tipo uberoamericano Que contenía Casi todo Era colombiano Y Y con ese Con esa revista Me encontré Con un editor Que estaba buscando Redactores Y al verme Con eso Con esa revista Colombiana Él venía de Colombia Y me contrataron Por esa razón O sea Todo está como Milado con Colombia Vemos el jarrón Desde distintos ángulos Y el beso de Klim Es como el cuadro De los 100 años De soledad En miles de palabras Me pareciera recordar La niñez en el bosque Los leños Y la fogata A lo cariz El puchero de agua Hirviendo con verduras Y unas brasas Carbonizadas Que asaban Los chorizos El aroma No se olvida No Aunque hayan pasado Tantos años El amor En su laberinto Corre el cartero Naudo Esa mañana Llega el verano Caliente La mañana Se levanta La noche Fue tranquila Se movió La mujer De su silla Se levantó Desordenada La falda Se cogió Desarreglado El pelo Esperando El mensaje Otra vez Desde que se fueron Las montañas No se encontraban Sus deseos Escritas Como la tinta Que brota De las manos De las venas Como los dioses Y las diosas Avistando Esta selva Que es la vida Avistando Su magia Se clavan Los crisantemos Oro De las antiguas flores Aunque no sea Primavera En ese Páramo yermo Yendo los reyes Como migrantes Alumbrando Senderos Los sauces Lloran Sobre los surcos Sembrados De sudor El pañuelo En la frente Del pasado Recuerda A los braceros De antaño Cantando En las labores Felices Sacudidos Por abstractos Sores El astro Brilla Como un collar De flores Serranas O al oro De mango Por la puerta Seña abierta Siendo los rayos Del sol La fuente Inagotable Que viene Y va De este A oeste El astro Guía Los caminos A la mañana Así es La ópera De los Cuarenta Familias De los Dios Realismo Diverso Alma Y paciencia Como plantas De colores Mágicas palabras Recoge las huertas De plátanos verdes La chuca frita El llame asado Y la huyama amarilla Las frutas Y hortalizas Ante el cesto De mimbres Como membrillos Y los pensamientos Dan vueltas Y vueltas Por lo que Les ha dicho Con el juicio Perdido Que eso Panza Cuando sale El sol Por el oriente Y da toda la vuelta Que ha dado Su cordura A su cabeza Y es porque La tierra Es de colores Como arcoiris Que es redonda Como las taranjas Pero que El giro Día a día Lo da El astro Reino Cuando la jodimos Ahora si Que la jodimos Como argumento Filosófico Épico Y de habla Coloquial Más claro No pudo ser El hermano Del nobre Pues ahora Si que la jodimos Aunque dijo Exactamente Si Nos jodimos Como si Por haber ganado Tamaña gesta Que la de conseguir El mayor laurel De la literatura Universal Fuera haber roto La vajilla entera Del fuego De tazas de té O café Doce planos Quebrados Quebrados Estampados Contra el suelo Para celebrar A los griegos Que estamos de fiesta Y que son Con esta explosión De júbilo Ni la cumbia Ni la salsa Que el libro Que el libro Que el libro más importante Del siglo XX Va a hacernos ver Que realmente Nuestra percepción De las cosas Puede ser diferente Que el sentir esto O aquello No es de este mundo Sino del mundo De las ilusiones Que el realismo No es mágico Por casualidad Sino que fue Un descubrimiento Y que por el surrealismo Nos acompaña Siempre La fama La puede seguir cantando Ese beso De tu boca Que me salió Con tan fresca Que se escapo De tu lado Y se me echó En tu cabeza Ese beso Que sube La pena Me acecha Que me lleva En el moción Que a la guerra Me rega Que reza Que se que No es Que nunca No es Que nunca Que el venido Que ya te da Te llegue Hasta la locura Si, si, si Que sea por esa locura Que tu eres Imposentida Y que lo sepa Todo el mundo Si, si, si Que sea por esa locura Que tu eres Imposentida Y que lo sepa Todo el mundo Que tu eres Imposentida La nariz La de mis ojos La que Que el venido Realza La de mis ojos Calma Mi ser La que Se pone Bonita Cuando La de mis ojos La puerta Que saque Toda la noche con vos aunque no sea tu estrés. Sí, 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 el de amor es otro mundo, que no eres imposentida y que no sepa todo el mundo. Sí, 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 el de amor es otro mundo, que no eres imposentida y que no sepa todo el mundo. Para él, para él, para él, para él, para él. Guadalé, 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 guadalé La mucura está en el suelo y mamá no puedo por ella Me la llevo a la cabeza y es que no puedo por ella La mucura está en el suelo y mamá no puedo por ella Me la llevo a la cabeza y es que no puedo por ella Mamá no puedo por ella, es que no puedo por ella Mamá no puedo por ella, es que no puedo por ella ¡Vamos con esa locurita! ¡Chirita, chienta, rojita, como un curita de barro! ¡Fue Pedro quien la rompió porque me hiciste llamarlo! ¡Chirita, chienta, rojita, como un curita de barro! ¡Fue Pedro quien la rompió porque me hiciste llamarlo! ¡Y es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella! ¡Y es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella! ¡Eh! ¡Viva la copia! ¡Viva la copia colombiana! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Cantando, cantando yo viviré! ¡Cantando, cantando yo viviré! ¡Cantando, cantando yo viviré! ¡Colombia que está querido! ¡Eso sí! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva España! ¡Vámonos! ¡Pan, pan, 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 pan! Gloria, tierra querida, ritmo de fe y alegría Cantemos, cantemos todos, lleno de amor y armonía Queremos siempre vivir a nuestra patria querida Su fuego es una oración y es un canto de la vida Su fuego es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Cantando, cantando yo viviré Cantando, cantando yo viviré ¡Eso! Bueno, muchas gracias ¿Está? ¿Con esta canción? ¿Tú has llorado? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Amén, una cuartiente, una cuartiente de calla De las cañas de mis valles o el riz de mis montañas No me centro a extranjero Es cariños a mi abuelo Es porque yo quiero siempre que mi tierra primero ¡Ay, qué orgulloso! Me centro de amor Así Me enfrente ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A mí canté un bambú con esos que llegan al alma, cantos que a mí me arruñaban cuando apenas decía mamá, no de más será bonito, pero el corazón me canta, como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento y agarraza sin ti, fue mi padre. Y para ti una muchacha verdadita morena, una mona de ojos claros, de suave piel montañera. Muchacha, música y trago, de la sierra o de villanos, ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Bueno, queridos amigos, Colombia Colibriz y Campana, estamos en Peña Grande, desde la Asociación Cultural Estío 40. A Cultura, a Cultura es Arte, Cultura y Turismo. Esta es una campaña que vamos a hacer por dos semanas en Peña Grande, venga, haga parte de los nuestros, pero también para todas las marcas de Colombia y Latinoamérica en el exterior, aquí en España. Un espacio como este puede ser para ustedes, también aquí o en cualquier metro de Madrid. De una vez se lo digo, contáctenos desde Estío 40 porque... Bueno amigos, no podía faltar la guinda del pastel. Venimos del buque Gloria, estamos ya en las vallas de Madrid, aquí en Peña Grande, con nuestro querido Félix Rosado, creador del transrealismo visionario Colombia Colibriz y Campanas. Es naturaleza, es fantasía pura, es un gran tesoro y un bello sentido a Macondo. ¿Tu mensaje, Félix? Tu mensaje es donde caiga la hoja. Donde caiga la hoja, disfrútenlo cada uno de ustedes y léalo, dos líneas. El fuego caído de las estrellas, es la pasión, es la naturaleza, es la esperanza, es la luz, es la cara amable de Latinoamérica y España. Bueno, Colombia, Colombia Colibriz y Campanas, aquí desde Peña Grande, no lo olviden, búsquenos por Amazon Tapadura, Premium, Tapablanda, Rústico y también en ebook. Bueno, y un gran empresario español nos acompaña, nuestro querido Fernando Cifuentes, creador de Alba Media. Oye, Fernando, Colombia Colibriz y Campanas, con tu amigo Félix Rosado, ¿qué tal esta campaña de Colombia en el exterior? Colombia, qué país, qué amor, qué gente, esto es lo mejor del mundo. Mire, señoras y señores, este es el mensaje de España para Colombia, estamos en Peña Grande. Nuestro querido Antonio Sabelo, con eso llegué a la calle Ventilla, estamos en Peña Grande, gracias por estar aquí. Sé que llevas medios de comunicación, llevas también todo lo que es vídeo y esto, pero gracias por venir en esta experiencia cultural. Bueno, mi querido Antonio, donde caiga la hoja. Pues página 104, que dice lo siguiente, dijo el que lo creó, hay caminos para cultivar el trigo o el maíz que son vida, otros lo cosechan con sudor en veranos de calor, algunos más lo mueven con el pañuelo secando la frente, otras lo embadurnan de aceite y masa de hojaldre y miel. Un horno de piedras abre los aromas, lucen las cazuelas de barro con migas o arepas, carne asada, regada al fuego con chicha o tequilas, con transpiración o de dientes, con la fusión de conocernos unas a otros como con los hermanos, bajo la mirada celestial del universo, creado incluso para los que no creen nada, aun cantando nada, en nada de la nada, pero la naturaleza es poderoso. Oye Antonio, muchísimas gracias, aplauso, pero además, además decir que has dicho algo muy especial, pueblos hermanos, un pueblo como el de España, que tú eres aquí autóctono, nativo, un pueblo como Argentina, que está Fabiana, un pueblo como de Venezuela, que nos han acompañado, un pueblo como de Texas, Estados Unidos, y por qué no decir, un pueblo como Colombia. Exactamente. De todos modos, la vida es así de bella, experiencias culturales desde el Metro de Madrid, aquí con Fernando Cifuentes, Estío 40, Félix Rosado, en esta experiencia de colibrís, campanas desde Colombia con Félix Rosado. Amigos, muchas gracias a todos, una invitación para leer el Metro, leer en el Metro de Madrid en el 2024, hoy lo hemos hecho aquí en el Venagrande, repetimos el próximo lunes 27, de 6 y media, 8 y media, y en varias estaciones estaremos en Madrid, desde Arte, Cultura y Turismo de Estío 40, con Félix Rosado, Colombia, Bolívar y Campanas, en todo el 2024, les esperamos. Gracias. 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 Gracias.